Chicos, bienvenidos a un episodio de BodoCarrera Rienes 2 Continuamos con esta última temporada de la serie y lo primero que vamos a hacer hoy, ver Bueno, la inscripción de plantilla, simplemente una imagen con los jugadores Bueno, esto es algo que ya, bueno, que os voy a decir, no lo habéis visto mucho y prácticamente no hay ningún cambio Bueno, vamos a ir con solo un portero inscrito Bueno, realmente tenemos otro portero por ahí que puede jugar y si os creen que tienen algún problema Recuperaremos algún cedido, eso está claro Entra Sacove Pérez, nuestro nuevo fichaje como defensor Spencer como centrocampista Y McFayden en su regreso entre los delanteros Son los cambios que hay, vale, y tenéis a los 25 que, bueno, pues están de alguna forma inscritos para poder jugar partidos Con esto dicho, esto visto Vamos a comenzar, ¿no? En el día de hoy un episodio importante Porque vamos a cerrar la eliminatoria de octavos de final contra el Milan Tenemos partidos de Premier muy gordos contra el United, contra la Tottenham La final de la Caravocamp contra el Chelsea Y la FA Cup también seguirá con su curso Estamos ahora mismo con 25 partidos jugados Con 10 puntos de ventaja, estamos muy bien, ¿eh? Estamos muy bien en la Premier, pero hay que seguir también para mantener esas distancias Hay que ganar el United, ¿eh? Hay que ganar el Manchester United, aquí no se permite el error Los suplentes tuvieron su momento, jugaron muchos partidos seguidos de Copa y tal Llega el momento de partido gordo Y, ¿por qué no? De probar la doble punta a Mercado Birch Vamos a probar este once Vamos a probar esta formación Vamos a probar esta formación Con Nacho Mercado y Benjamin Birch como delanteros Irc por derecha, Jacobs por izquierda Ruiz Kovac en el doble pivote De hecho, mira, la misma formación que lleva United Pues mira, contrarrestamos formación de United Probamos a Mercado y a Birch juntos como delanteros Y ganamos Espero que ganemos Vamos, vamos, ahí está el balón de... Ha sido Irc, ha sido Irc para Kovac Que está jugando medio centro defensivo Pero vaya, que llegue arriba, que llegue arriba y marca Bueno, pues vamos ganando el descanso Ha marcado Kovac Es que habría que sacar alguna, hay que decirlo No sé, a ver, supongo que tendríamos que ver un poquito más esta formación De momento, bien, supongo Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí está, tío No sé por qué se pasa atrás Pero bueno, da igual, ha acabado en gol De Benjamin Birch Vamos, ha marcado en el córner Bueno, me rechó el propio puerta No, ha marcado Pérez, que es el que ha rematado 0-3 0-3 Y se ha librado el United, eh Y se ha librado el United, señores Goleada en Old Trafford, chicos Nos vamos a... A llevar esta Premier, eh Es que nos vamos a llevar esta Premier League, tío Es que no nos para nadie, eh No nos para absolutamente nadie Bueno, nos podrán parar los equipos del descenso Pero los mejores, eso no nos paran Eso no nos paran Bueno, victoria frente al United Buena prueba Para esta formación Buena prueba para esta formación Y bueno, vamos a insistir ahora en esta final contra Chelsea, eh ¿Cómo gestionáis el cansancio? A ver, venimos una semana libre, prácticamente Al principio el equipo debería estar bastante bien ¿Hay posibilidades de que el Chelsea gane? Sí Sí que las hay ¿Crees que podríamos tener este tremendo ritmo? Sí Sí, porque tenemos Tenemos un buen fondo de armario Tenemos un gran equipo Grandes jugadores Estamos muy bien Estamos muy bien Voy a hacer, si acaso, un cambio Porque le puse Mercado a Biers a Bandas Le voy a dejar ataque equilibrado, ¿vale? A Bits, a Bits, si lo dejo que se quede en el centro Mercado lo vamos a poner equilibrado Que alguna vez tira banda Pero que atrás se quede por el... Por el centro Eh, vale Pues final de la cara backup, chicos Chicos, chicos, chicos Canté de delantero Mejor no pregunto Mejor no pregunto Canté de delantero Voy a poner al Chelsea de amarillo Sí, por si acaso Por si acaso Con el azul se debería diferenciar bien Pero, por si acaso Igual molesta Ponemos dificultad leyenda Final Final podemos intentar Igualar el resultado En algún punto Y déjame que ponga la formación Que es esta de aquí Ok, ¿Cambios? Pues sí, yo creo que ninguno Yo creo que absolutamente ninguno Es la final de la cara backup Tenemos un título en juego El rival es el Chelsea Que no es poca cosa Yo creo que no voy a cambiar Nada Lo que sí, en el banquillo En el banquillo alguien Es que el banquillo está bien también Mira, voy a quitar la Bersen Porque no tenía ningún sentido Llevar un portero Y me voy a llevar a Riveros ¿Vale? Me voy a llevar a Riveros Que como delantero Ya demostró que Que tenía cositas Y... Claro, al poner a Mercado y a Birch Como delanteros Titulares los dos No tenemos otro delantero En el banquillo Viven es el que he puesto antes A jugar Que no ha estado mal Pero bueno Riveros también ha jugado Como delantero alguna vez Puede hacerlo bien Chicos, en Wembley Nos vamos a... A ver si consigo articular palabra Por ahora En Wembley Nos vamos a enfrentar a Chelsea En esta final De la Carabao Cup Canté de delantero Canté de delantero Canté de delantero No sé Vamos a... Vamos a divertirnos Con Canté de delantero Me estoy riendo yo De Canté de delantero Canté de delantero Va a marcar Vamos 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 a ver si hay un balón Vamos a ver si hay un balón La final completa No sé No lo sé, la verdad No he caído Vamos a ver la final completa Bueno, estamos ganando dos a hacer a Chelsea La verdad que ya Ya hay poco que ver Pero bueno Vamos a ver la completa Lo que quede de partido Chicos, bueno pues Espectacular, ¿no? Espectacular Un gol de mercado Otro gol de Birch En los dos puntas Muy bien, muy finos Y esta formación Que oye, oye Me está gustando, ¿eh? Me está gustando Me lo habíais dicho ya bastante Pero yo insistía en el mercado extremo En mantener el 4-3-3 Pero oye Esto está funcionando bastante bien Jacobs como Mediapunto izquierdo Extremo O como sea Está yendo bien Y bueno Irte a la derecha Es prácticamente La misma posición En la que jugaba Tres tiros Dos oportunidades de gol Y dos goles Bueno, tampoco necesitamos más No, Chelsea no ha llegado Chelsea con Canté de delantero Por lo que sea Pues no ha llegado Canté muy bueno Pero de delantero Pues Igual está fuera de posición Igual está fuera de posición Canté Vamos a ver Porque venimos al ataque Viene Jacobs A la izquierda Un tercero Estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo un tercero, ¿eh? Uy Uy, 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 uy Que venía mercado Un tercero de ir, ¿eh? Me gustaría marcar ese ir Jacobs ha rematado bien en el córner Otra vez Como ha hecho el lanzamiento ¡Oh! Ese balón que ha quedado suelto Y aunque marca es Menezes Pues ahí está Otro balón en un córner, ¿eh? Hostia, se me ha marcado en un córner En el partido contra United Y viene un córner ahora Es Que os somos el que no se suele marcar Por lo menos nosotros No se lo vamos a marcar Pues 3 a 0 No vamos a llevar la cara Nos vamos a llevar esto 3 a 0 3 a 0 Nos vamos a llevar otro título más Otra cara o cap más Esto ya, bueno Certificaría nuestra clasificación A la Conference League Bueno, vamos a clasificar a la Champions Y raro sería que no ganásemos la Premier Con el ritmo que llevamos Pero De momento Oye, oficial Que seremos equipo de Conference League Con esta victoria Juega Roberto Ruiz Con Kovac Este es Birch Con Irt Ojo Kovac Lo ha sacado Duarte Mondi Y vamos a aprovechar Para cambiar jugadores Oye Jacobs Que siempre ha acabado muy cansado Fuera Me he dado cuenta también Con esta formación Los laterales se cansan Bastante menos, ¿eh? Es un Un detalle en el que me he fijado No sé ¿Cuál es la explicación? Quizá que los extremos están más atrás Y entonces los laterales No tienen que subir tanto No sé Supongo que la explicación Puede ser esa De hecho es que Es que no tengo jugadores Para cambiar Es que voy a cambiar a un jugador Pero por cambiarlo, ¿eh? No por cansancio No hay nada Voy a sacar a Wilson Venga Salga a Wilson ahí un rato He sacado a Riveros delantero En lugar de En lugar de a Vive Me apetece ver a Riveros, tío Porque tuvo un buen partido ahí Con un hat-trick y tal ¡Uy! ¡Hay faltita! Está un poco lejos, ¿eh? Está un poco lejos Está un poco lejos A ver, Carpenter es el mejor lanzador Y tal Pero está un poco lejos La voy un poco lejos, ¿eh? Pero Vamos a probar Vamos a probar Bueno La ha parado La ha parado Mendy Con un poco más de fuerza quizá Habría Habría estado mejor Vale Pues nada No marcamos de falta Pero a lo mejor viene Tony Riveros El centro no ha llegado Kovacs Ese balón Lo saca Chelsea Lo saca mal Recupera Roberto Ruiz Balón de mercado ahora dentro de la área Riveros Con Gabilán Balón para Carpenter Disparo rechazado Recupera otra vez Kovacs El Chelsea que no sale Roberto Ruiz El disparo muy flojito Lo atrapado Duar Mendy Minuto 85 De partido se va a cumplir, chicos Vamos a llevarnos esta final De la gran boca Pero vamos a llevar Dos títulos más En esa serie Pero es lo más importante Un nuevo boquetazo ahí Nos vamos a llevar otro título más No es el más importante Bueno Gol del Chelsea de córner Ha tenido el Chelsea Dos tiros que han sido Estos dos El que ha provocado el córner Y el que ha marcado en el córner No pasa nada No pasa nada Tranquilos Tranquilos La final No lo llevamos nosotros El título No lo llevamos nosotros Y la alegría La satisfacción No vamos a celebrar tampoco muchísimo Es la Carabocap Es el menor de los títulos Que podemos ganar Pero no lo hemos llevado nosotros ¿Eh? No lo hemos llevado nosotros No otro, no otro Nosotros No se lo ha llevado Chelsea Ni el Rotterdam United No, no, no Nosotros Campeones Destaca la Carabocap Chicos Bien 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 Queda mucho trabajo por hacer La eficacia está por ahí todavía La Premier Pinta bien Pero no está en nada Por supuesto El gran objetivo de la temporada Que es la Champions Celebra a los jugadores A ver si vemos Cómo levanta el trofeo Pero Como decía Tampoco vamos a hacer aquí La celebración de la vida Muy bien Va a ir Billy Rogers ahí Tenemos a Pérez Kovac Suiz Mercado Un grande Y vamos a ver Cómo llega nuestro Capitán Nuestro Billy Rogers Este no es Este es Mercado Billy ¿Dónde está Billy? Ahí no te lo está Billy Billy con su pelazo Con su brazalete Que va a levantar Se ha carabocap al cielo De Wembley Chicos Nos llevamos a otro título Más de la Premier League De la Premier League Quiero decir De la competición inglesa Mejor dicho De la competición inglesa Y nada Pues A seguir A seguir Porque este título Es un título Que se ha decidido muy pronto Se ha decidido en febrero Pero todavía quedan Tres meses de competición Queda mucho 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 por ver ¿Qué me comentas aquí? ¿Esperabas una victoria tan clara? No, no esperaba una victoria tan clara Sí esperaba ganar Porque estábamos muy bien Estábamos muy bien Y sí esperaba ganar No No un 3 a 1 Que podría haber sido un 3 a 0 O un 4 a 1 Perfectamente Me han de abrigado la portería rival ¿Os ha costado superarlo? Pues sí Ha costado un poquito Pero bueno Le ha caído tres Le ha caído tres Le ha caído tres Pero ha sacado buenas Chicos Victoria en la Carabao Cup Nos vamos Vamos a seguir con la temporada Porque es lo que digo La temporada no acaba Queda mucho Tenemos ahora el lineficar El Preston El Preston North End Vale Vamos a cambiar No De portero no De todo menos de portero Vamos a cambiar el equipo Para este partido Que se nos viene ahora Contra un equipo que Va bien flojito ¿Quién se queda afuera? ¿Se queda afuera Andrade? No Se queda afuera Luitend ¿No? Sí Se va a quedar afuera Luitend Luitend se va a quedar fuera Le daremos minutos Sí Bueno Sí supongo Supongo que le daremos minutos Está Viven por aquí Vamos a poner a Riveros en punta Sí vamos a poner a Riveros en punta Wilson en derecha Viven en izquierda Carpetero Roldán Andrade Vale estamos Todo bien Todo bien Todo bien Luitend Lo que sé Me he llevado a Virch Mercado por si acaso Jensen Méndez Y McFadden Ok Pues ya está Listo Para enfrentarnos al Preston North End FA Cup No sé qué ronda es Pero vamos Supongo que todavía quedan muchas Partido contra el Preston North End Vamos a pasar de ronda ¿No chicos? Bien Vale Bueno Ha tirado Carpenter al palo Ha tirado Carpenter al palo No sé qué ha pasado ahí con Vive No sé si se le ha sacado el portero Y el rechace Le ha marcado Tony Riveros Bien Andrade No ha llegado No sé quién era Creo que era Mulder Al balón Y se ha marcado en propia Gol de Macan Muy bien Bueno Uno dos al descanso Ha marcado al Preston No sé cómo Sigan Sí, venga Pues nada Pues el Macan este Que me ha hecho dos Ha empatado el partido El Preston Hasta aquí la broma ¿No? Tiempo de descuento No sé No entiendo No entiendo esto Bueno, espérate Espérate Que casi me quieren meter En el descuento Casi me tienen el descuento Vale ¿Esto qué se va a la prórroga? ¿Esto se va a la prórroga? Yo estoy flipando Bueno Voy a aprovechar para hacer cambios Nos vamos a la prórroga Contra el Preston North Descanso a la prórroga Seguimos empate ¿Nos vamos a ir a los penaltis? Esto es de coña ¿Nos vamos a ir a los penaltis? No, no Es de coñísima Es de coñísima Nos vamos a los penaltis Hemos hecho un partido Bastante malo Ojo, los lanzadores Son bastante mejores Los suyos Vamos a ver Si no tenemos la gracia Contra el Preston North Tiene penalti Venga, ya está Ya está Nos acaba aquí el cachonde Venga Tenemos peores lanzadores Pero tenemos a Skriar en la portería Venga McFayden Vale, McFayden dentro McFayden no falla Viene McCann Dos goles en el partido Igual en la tanda Igual en la tanda Roldán Vale, bueno Portero estático El portero rival estático Me gusta Viene Maguire No es Harry Pero es Maguire Gol Luiten Buah, Luiten tiene una pinta de fallarla Vale Gol 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 Viene Ries ¿Quién es Ries? No sé quién es Ries Me estoy tirando todos al mismo lado Pues me da por cambiar de lado Y... Marca Oye, todos mis lanzadores zurdos Viene Mulder Vale, vale, vale Es gol Si paramos Pasamos de ronda No sé cómo hemos tenido que llegar hasta este punto Vale, pues tengo que marcar Solo he parado el primer penalti Viene Andrade Quinto penalti El decisivo Leonardo Andrade Y ahí está adentro el penalti de Leonardo Andrade Menos mal que el portero rival no me ha parado ni una Porque se podría haber complicado esto Pasamos de ronda en penaltis Bueno, yo no sé cómo hemos llegado hasta aquí, la verdad Es que no sé cómo hemos llegado hasta aquí Nos ha hecho un doblete el McCann este No sé No sé, no sé Es que no sé cómo hemos llegado hasta aquí, eh Pero bueno, pasamos de ronda, mira Ya está Hemos pasado a la ronda No, no me preocupo más Pasamos de ronda Y a otra cosa 6 tiros, 11 nosotros En espectáculos casi igual Un poquito más nosotros Pero tampoco te quería hacer mucho más Rendimiento de futbolista Mulder 5,3 No, no Un partido flojito, eh Un partido realmente flojito Skrianec 5,8 Tampoco ha estado mucho mejor Skrianec Que ha hecho tres paradas Es que ha hecho tres paradas Es que tampoco No ha sido un partido bueno de nadie McCann 10 de valoración El portero rival 8,2 O sea, ha hecho cuántas Ha hecho cuatro Cuatro paradas Pero de un poquito más de nivel, quizás Bueno, pues Nada, ya está, tío Pasamos de ronda No sé, esto Esto no sé yo muy bien qué ha sido Sigamos Sigamos Estos son ya Estos son Son 16avos, ¿no? No, no son 16avos Estos son octavos al final Estos son octavos ¿Hemos pasado a cuartos? Oye, no me he parado mucho A ver los equipos Pero no me ha parecido ver Casi ningún equipo grande Para mí mejor, eh Para mí mejor Un partido tenso Que se ha decidido en los penaltis ¿Algo que decir? Pues merecido que hayamos ganado No entiendo cómo hemos llegado tan lejos ¿Sabes qué partido acabaría Decidiendo solo los penaltis? Y mucho menos ¿Ha sido complicado evitar que Preston Generar oportunidades? O bueno, se ha generado Siete ocasiones, eh Nos ha marcado los dos goles Y... Y ha parado una Es que a Ney, ¿sabes? Ha hecho tres paradas Pero de mérito a lo mejor ha hecho una Es que me ha tenido mala valoración, eh Es que no, no, no No ha parado nada Prácticamente Bueno, mira Hemos ganado en penaltis Lo importante Hemos ganado Ya está No nos complicamos más Luego de prensa Para enfrentaros al Tottenham En la Premier League Esto ya así nos importa un poquito más Porque, ojo, de ganar Nos pondríamos en 70 puntos Y al Tottenham Lo alejaríamos bastante ¿Os haríais con la opuesta a la Champions? Hombre, teniendo nueve puntos de ventaja Respecto al segundo La pregunta no es esa La pregunta es si seremos campeones Pero lo de la opuesta a la Champions Lo doy por hecho ¿Cómo piensas plantear el partido Con los mejores jugadores? Y eso no incluye a los que han jugado El partido contra el Preston Podría haber sacado A ver, el partido contra el Preston Podría haber sacado perfectamente A Virch y a Mercado Y entiendo yo que habríamos hecho un gol No los he sacado Porque entendía que Íbamos a marcar uno O que con mucho íbamos a ir a penaltis No pensaba en ningún momento Que no fuesen a marcar un tercer gol No lo han marcado Y hemos acabado ganando en penaltis Pero podría haber sacado a Mercado Y a Virch Que los tenía en el banquillo Esta vez Por supuesto No estarán en el banquillo Estarán en el once Junto con el resto del once titular Que no ha jugado antes Si es Kriane Si es Kriane Que lo está jugando absolutamente todo Porque no tiene sustituto Partido contra el Totehan Voy a cambiar esas equipaciones No me gusta ese color del Totehan Me gusta, no me gusta Por la blanca, tío Por la blanca, de verdad Negro y blanco, chicos No es tan difícil Partido contra el Totehan En el Colombo de Estadion, chicos Ojo Tercero el Totehan Si ganamos Pues otro que alejaremos Ahora de distancia Ya bastante Bastante importante Marcus Edwards Creo que es Vaya gola, metido No sé Estaba solo Se atraganta Se atraganta El Totehan No hemos tirado No hemos tirado Esa defensa de tres centrales Pues Pues está costando Está costando mucho atacarla No sé si cambiar No sé si cambiar Va a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar No me está convenciendo No me está convenciendo En este partido Volvemos al 4-3-3 Las instrucciones No las voy a tocar Porque no sirve de nada Está bobeado Vamos a ver Si así podemos Pero esa defensa De tres centrales Está costando mucho Qué asco El rebote de mierda Que se ha llevado Qué suerte tiene Qué suerte ha tenido Sí, venga Tío Que ha sacado Tres seguidas Por favor 8 y medio De valoración Vamos Vamos Marcó Kovac De verdad Estábamos mereciendo Ya el gol Venga, va, va Queda tiempo Para empatar ¿Por qué por arriba? No lo sé Mercado Carpenter Lo ha sacado Livakovichero En el partido Uy Ha arrebatado Y ha ido otra vez Livakovich Nada, nada Ha sido el mejor Del partido Livakovich Nada, el mejor Del partido Livakovich Nada, nada El mejor del partido Livakovich Hemos tirado más que ellos Hemos tirado más oportunidades Según que ellos Ha tenido tres Y ha metido dos El que ha tenido tres Y ha metido dos La verdad En segundo además En una jugada Que le ha venido de rebote 8 contra Livakovich Ha sido el hombre del partido Madison 10 No El mejor ha sido Livakovich Ni Madison ni mierdas El mejor ha sido Livakovich Que ha evitado Que nosotros empatásemos el partido E incluso que lo ganásemos Eh Mira pues Nos ha hecho perder el Tottenham Nos ha hecho perder el Tottenham Hemos perdido pocos partidos En la temporada Pues uno ha sido contra el Tottenham En este Este que acabamos de vivir De hecho es el segundo Que perdemos Después de perder contra el Arsenal Me jode Me jode Me jode porque además No hemos merecido perderlo El de Arsenal Mira el de Arsenal En 12 minutos Nos pegaron un repaso La verdad Pero esta gente Tío Si que han tenido Tres oportunidades de gol Que de hecho La tercera Ni siquiera sé cuál es Y han metido dos No ha funcionado bien La primera parte La primera parte La hemos tirado prácticamente Pero en la segunda Hemos hecho ocasiones Para ganar Y no hemos ganado Porque no nos ha dejado El maravilloso juego este Puede hacer un cambio Va a jugar Mercado en punta Tío Porque Virch Lo estoy viendo un poquito flojo A Virch A Virch Lo estoy viendo un poquito flojo Después de volver de la lesión Y Mercado Mercado está ahora mismo mejor Mercado ahora mismo está mejor Así que voy a poner A Mercado en punta Y al otro Y a Virch en banda ¿Qué me dice aquí? Cláusula de rescisión De Iñaki Méndez Está en venta Supongo que La cláusula se ha quedado Bastante baja Pero da igual Adiós Adiós No sé cuánto tiempo llevo Yo creo que llevo Que estoy haciendo un episodio Demasiado largo Porque hemos visto United, Chelsea También la Copa El Tottenham Ah, no, no Pues no está siendo demasiado largo Vale, vamos a ver Vale, tenemos rivales en la Copa Por cierto En Leeds ¿Quién queda en la Copa? Porque yo no he visto Ante grandes rivales Está Chelsea Y el United Todavía Chelsea y United Pero veis que todavía Hay un Norwich Swansea City por ahí Está el X-Toke City Está el Southampton Y está el Leeds Que hay equipos todavía Bastante flojos Vale Y tenemos ahora A ver Milán Y Copa Estoy viendo Cómo planificarlo Porque este episodio Es el 58 Tenía pensado Que en el 59 Acabase la temporada Y me da a mí Que no va a acabar En el 59 La temporada Va a acabar en el 60 Ya veré Cómo ajustó esto Pero Ya veré Cómo ajustó esto Pero es imposible Bueno Vamos a terminar Esta eliminatoria De Champions Contra Milán Hostia Lo que pasa es que Esto lo vamos a ver entero Sí Los últimos episodios De la temporada Van a ser más largos Porque es que si no No me cuadra Y aún así Tenía pensado Acabar en el 59 Y vamos a acabar en el 60 Seguro Este episodio Va a ser más largo Hemos tenido la final De la Carabocup De los octavos De finales de la Champions Contra Milán Vamos a ver el partido completo Porque estamos a un gol Y voy a dar más fuera Bueno A un gol de igualdad Eliminatoria E ir a penaltis Mejor dicho Vale Partido contra Milán Chicos Antes no ha funcionado Contra Tottenham Esta formación Pero yo creo que es porque Tottenham Con los tres centrales Yo que sé Nos ha defendido bastante bien En la primera parte Después en la segunda Nos ha ido mejor Pero el Milán No juega con tres centrales Al Milán Yo creo que le vamos a jugar bien así Y que le vamos a ganar así 2 a 1 Fue el resultado En el Bueno 1 a 2 Mejor dicho Fue el resultado En el partido de ida No sé por qué le ponen Esto de las equipaciones De verdad Yo no lo entiendo Tío ¿Qué pasa? Que como tenemos La rayita de ida Blanca Ya no puede ir el rival de Blanco Es que de verdad De verdad no lo entiendo Chicos Me callo llorar Bien Bien Esos Milán Octavos El final de la Champions Partido de vuelta Queremos La Champions Que diría Lucas Vázquez Queremos la Champions Queremos la Champions Y para ello Hay que superar Esta eliminatoria Tenemos un gol de ventaja Así que si hacemos otro Así al poco de comenzar Va a pintar bien De momento De eso ha sido fuera del juego Buena recuperación De la Milán Balón demasiado largo Vamos a ver Esos balones largos Por favor Controlemos La potencia Saca Mañán Recuperamos ese balón Perfecto No es bueno el pase Para ir Recupera el Milán Mientras el Milán No se acerque Todo va a ir bien Parecía que la Milán Recuperaba esa No, no lo ha hecho No lo ha hecho Juega el Milán Bien tapado eso Volvemos a perderla Por favor Podemos dejar de perder Ese balón Skriane Cuidado Cuidado Viene Ir con Mercado Apertura para ir De nuevo Banda derecha Que lo hace Ir Falta y amarilla Falta y amarilla Bien Escobach no va a llegar a nadie Recupera ahora aquí Pérez Escobach el centro No va a llegar a Jacobs Recupera de nuevo el Milán Otro aquí Le da de momento No estamos Siendo precisos Pero tampoco el Milán Ha conseguido llegar En estos primeros 25 minutos Ahora lo intenta Parecía que recuperaba Que recuperaba A Milán Pero se ha llevado el rebote Recuperábamos ahí Otra vez la perdemos No entiendo eso No entiendo eso No puedo por qué Recuperamos el balón Y lo perdemos automáticamente No lo sé Saca ese balón de ahí Saca ese balón de ahí He perdido la paciencia Con esto de los ¿Quién está? No No sé He perdido la paciencia Con esto de los dos delanteros Porque se nos queda Con el centro del campo Muy vacío Quizá tendría que poner Otra formación Un 4-2-3-1 O algo así No, pero es que un 4-2-3-1 Ya no son dos delanteros Y un 4-4-2 Con jugadores por banda Sigue sin ser Sigue sin estar Poblado el centro del campo Así mejor Así mejor Así mejor Así mejor Joder La primera jugada Que con esta formación Marcan ha hecho mercado El 1-0 al Milán Venga ya esto Ya esto pinta mejor Ya esto pinta bastante Bastante mejor Porque estamos ahora mismo Clasificados El Milán necesitaría Dos goles Para forzar Los penaltis Que no Que no eliminarme Nos podemos permitir Encajar un gol Que si no lo hacemos Mejor Toca y toca el Milán Mientras con mucha calma Recuperamos ahí el balón Viene Kovac Balón para mercado Ojo mercado La carrera Jacobs Ahí está El segundo Madre mía Esto es otra cosa Vale, vale, vale Se acabó lo de los dos delanteros Hemos probado un poquito Contra Totehan No nos ha servido para nada La primera parte Contra Milán Hasta que no he cambiado No nos ha servido para nada Nada, nada Lo de los dos delanteros Se queda el centro del campo Muy vacío No renta A lo mejor para partidos Que vas a dominar mucho Sí Pero para este partido Por ejemplo Que el Milán estaba aquí Con mucho balón Y que recuperábamos Y teníamos que buscar una referencia Esta referencia Que normalmente es Jacobs Que es en media punta No la estábamos teniendo No la estábamos teniendo Porque Jacobs estaba en la banda No en el centro Pero ya está Solucionado Volvemos a nuestro 4-3-3 Que también estaba funcionando Y listo Viene Kovac Balón para Birch Este es con mercado Mercado Vamos a ver con Kovac Kovac, 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 Kovac Kovac El 3-0 Nos cargamos al Milán Señores Nos cargamos al Milán Y nos vamos a los cuartos Muy bien Muy bien Pues yo creo que no voy a quitar a nadie No voy a quitar a nadie Estamos jugando bien Estamos jugando bien No hay nadie cansado Bueno, saca la Carpenter solo No hay nadie cansado No voy a necesitar De sacar a Viven Que es peor jugador Que cualquiera de los de arriba Ni a Wilson Que también es peor jugador Y Kovac sí que se cansa Un poquito más Porque tiene menos resistencia Viene Birch ahora Por la izquierda Birch Acaba llevándose ese valor El jugador de Milán 2-75 de partido Pero ya está Aquí tampoco hay mucho más que ver Está 5-1 en la eliminatoria Nos vamos a la A los cuartos Veremos ahora Antes de acabar Quién puede ser rival en cuartos Y bueno Pues a A ver qué pasa Bien Buenas ganas de Skrianec 8 de valoración Skrianec Me parece una exageración tremenda Cuando el Milán ha tirado 2 tiros Me parece una exageración tremenda El Milán ha tirado 2 tiros Y le pones 8 de valoración Bueno ¿Qué valoración tenía que tener Entonces Livakovich En el partido de antes? 14 14 sobre 10 Porque Madre mía Bueno va Aquí Roberto Rubio Valendo de Carpenter Para Mercado El espacio Mercado Mercado Lo ha sacado Birch Birch con Carpenter La vuelve a sacar a Mañan Eso sí A Mañan pone 5-5 Ponle a Mañan 5-5 3 oportunidades No sé cómo nos pone Esto de las oportunidades Yo no sé cómo lo miden Vamos a ver Cómo vamos a poner 3 oportunidades Acabamos de tener 2 clarísimas que ha sacado Mañan Y hemos marcado 3 goles Las historias de EA Sports Que me importan Más bien poco Nos vamos a los cuartos Nos vamos a los cuartos Señoras y señores Está Atlético de Madrid Y a ver Vamos a avanzar A ver quién ¿Qué más? Pásate este día De hecho pásate este día Y pásate la semana siguiente Vale Pues si hay que pasar la semana siguiente No lo vamos a hacer Porque hay un partido por aquí Por medio contra el Leeds United Pero sí podemos ver ya Los de la primera semana Que son el Atlético de Madrid El Nápoles Que se ha cargado al Tottenham Que se joda al Tottenham Y el Liverpool Que se ha cargado al Red Bull Salzburg O por aquí queda Por aquí queda mucha cosa Por aquí queda Podría ser Barça, Chelsea, City Madrid O Bayern Cuatro equipazos quedan todavía Del otro lado Aquí parece que el camino Un poquito más fácil ¿No? Atlético de Nápoles A ver si nos toca Algo de ellos Si nos lo podemos cargar En cuartos De final, chicos Avanzas un día más Tirz comentándome Sobre lo de jugar de extremo La otra opción Es que estés en el banquillo Porque ahora mismo mercado Está mejor que tú Así que mejor de extremo Que en el banquillo Chicos, me callo Dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado Si no es así Podéis dejar un like Nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!